De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estamos? Ah, muy bien ¿Ya le salió de adentro el bendecido? Eso ¿A otro le salió alegre la esperanza? Perfecto Pero a algunos le salió también bien Más o menos Mal Así es la vida Pero tratemos de que el mal o menos El mal El bien Salgan bendecidos Porque yo puedo estar enferma Puedo estar con problemas Puedo estar con dolores Pero estoy bendecido Y no tengo por qué decir mal a dolorido No Está adentro lo normal Como estás bien Sí me duele O sea, no tienes por qué no decir Si te preguntan que te duele algo Pero no poner esas caras Yo no Ya, o sea Recuerda que los sufrimientos Se los entregamos al Señor Porque son ahí Con un ofrecimiento Con un valor No sufrir por sufrir Por eso nos lleva a la desesperación Así que recordemos Que cuando nos duela Y queramos sufrir Amargamente Y estar ahí Desesperarme Cerrar los ojitos Y decirle Señor me duele Me duele Pero ayúdame Tú sufriste más Que esto por mí Ayúdame Yo lo ofrezco Para que pase esta pandemia Le ofrece el sacramento El dolor va a seguir El problema va a seguir Pero tú lo has tomado De otra forma Ya No va a ser tan, tan, tan fuerte Haz la prueba No es que tú digas Hoy yo recé Y sigo con el dolor Y sigo con el problema Sí Pero visto y tomado De otra forma Y nos va ayudando Nuestro querido Padre Víctor Maruel Y mirá lo que nos dice hoy día Nos habla de San Buenaventura San Buenaventura enseña Que si uno Deja de dar Deja también de recibir Por eso La mejor manera De conservar Los bienes espirituales Es comunicándolos Compartirlos El Espíritu Santo No puede actuar En una persona Que se resiste A dar Y a compartir Cuando Lleno el cántaro De mi hermano Mi cántaro Se mantiene lleno Es el milagro Del amor Que puede producir El Espíritu Santo En nuestras vidas Es dar Hermana Hermano querido Dar Dar Como decía Nuestro querido Santo ¿No es cierto? Dar hasta que duela Eso es dar Como esa viuda Que dio Apenas Una monedita Frente a todo Lo que dieron los demás Pero Jesús se fija Y le dice Ella dio más Más que los otros Pero como sin cantidad Ella dio todo lo que tenía No se fijó en ella Que iba a necesitar Sino que se fijó En que iba a ser un bien Mientras tanto Que los otros Todo lo que dieron Todo lo que dieron así Es porque le sobra Ni lo necesitan Ni se van a dar cuenta Que lo dieron ¿Ya? Entonces eso Hasta que duela Y ojalá Muchas veces Pasa lo que a ti te gusta Lo que tú quieres Va a ser algo Porque por lo general Tú tienes con que reponer Pero lo tienes Por el recuerdo Porque esto Que si yo Pero hay otra persona Que realmente No lo tiene Y muchas veces Nosotros Dentro de nuestra familia Dentro de nuestros conocidos Tenemos Que dar Ya Perfecto Y acostumbrémonos También a recibir Porque de repente Nuestro orgullo No nos permite No a mí no Yo no Yo doy nomás Pero a mí no me vengan a dar Yo no necesito nada Aunque muchas veces Sí necesito ¿Ya? Entonces Aquí lo que nos dice Y cuando dice Cuando lleno el cántaro Del hermano Mi cántaro Se mantiene lleno Cuando yo doy amor Amor El Señor multiplica Multiplica Mil veces Lo que tú haces Mil veces Lo que tú das Ya Así que Demos con amor Demos Lo que Lo que necesita el otro Así que Hermano Hermano querido Aquí estamos Para acostumbrarnos A no ser egoísta Y a dar Hasta que nos duela Bien Y aquí mira Que el Espíritu Santo Que el que me ha ayudado A que el amor crezca Para que yo dé amor Y a medida que doy amor Tú no te das cuenta Pero te vas llenando de amor Porque lo que tú das Es lo que recibes Diste amor Recibes amor Diste venganza Rabia Vas a recibir lo mismo Y mira Acá lo que nos dice Nuestro querido Pablo a los romanos A ti y a mí En 12.9 Estamos Seguimos con las normas Concretas De conducta Y aquí nos dice Hoy día Vivan alegre Por la esperanza Sean pacientes En el sufrimiento Y perseveren En la oración Bendigan A quienes Los persigan Bendigan Y no Maldigan Palabra de Dios Vivan alegre En la esperanza No lo estoy diciendo yo Tan cansado Oírmelo decir a mí Aquí te lo está diciendo La palabra de Dios Que vivamos alegre En la esperanza Así que Hermana Hermano Querido Que más mensaje Vivamos alegre En la esperanza De que Jesús Está vivo Venció el mal Venció todo Lo negativo Todas tus enfermedades Las vence Él Lo único que espera Que tú confíes en Él Así que Digámosle Ayúdame Señor A poder vivir En la esperanza De tu amor Y de tu alegría Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Para adorarte Un día más, para adorarte, un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte, un día más, para sentir tu amor. Amén. 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 Amén.